El ministro cambia vida, el color enrojado Para Rani como sonarían, en parte son el libro, Chicho, Deporte y Chibi Dejarte también sentí o toco, con la segunda línea y su mano en su mano Llorarás por mi amor, sufrirás de rencor Tan habrá quien te quiera y me hace como yo Te daré sin pensar, vuelve, no quiero, vuestra estancia Oh, ganas de allí un beso, langaría Mi amor, escucharán Ignorarán, que te quiera, de verdad Te daré su sorrisis y no más, te daré felicidad Amarás tu pensión, amarás tu pensión Amarás tu pensión, amarás tu pensión Amarás tu pensión, amarás tu pensión Amarás tu pensión, amarás tu pensión